Y con el nuevo sonido, Poder Urbano, desde Zipac Morelos, el P-P-P-Power Magic. Y bailando En la Unión Americana Ponerte sonido del violín Que ahora yo te traigo para ti Ponerte sonido del violín Que ahora yo te traigo para ti Tú me gustó alera, tú me gustó alera pa' que baile y goce Y me va la cadera, tú me gustó alera Tú me gustó alera pa' que baile y goce Y me va la cadera Levanta las manos izquierda y derecha Levanta las manos así dando vueltas Levanta las manos izquierda y derecha Levanta las manos así dando vueltas Para el señor Jorge Ballesteros En San Andor lo deja Y de frontera a frontera Para la gente de Centro y Sudamérica Desde Zipac Morelos Power Magic Con este sonido del violín Que ahora yo te traigo para ti Le falta la mano izquierda a derecha 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 Epa, epa, epa Le falta la mano izquierda a derecha